...y afectar si me siento bien con esto. En este caso, lo que nosotros manejamos es lo que es la enfermedad de la alcoholismo, afectar a las personas acuáticas, porque pues de esta manera no se llega al alcohol como diciendo que a alguien le gusta, a veces podemos tener problemas en la casa, o en la escuela, o en la calle. Entonces, para poder evitar eso, pues existen lugares donde pueden ser refusados y expresarse con mucha confianza. Entonces, pues para evitar todos estos tipos de adicciones que ya mencionaron las psicólogas, nosotros nos apoyamos ahí, y es un lugar, créanme que es maravilloso, porque yo soy un miembro de ahí, y los invito para que ustedes se integren con nosotros. Este, pues es un lugar lleno de, no sé, no se lo puedo describir, porque, pues este es crédito, que está muy completo. También existe lo que es el grupo de adenos, y, pero ahí es para la mamá, o los papás, las personas más mayores de edad, donde pueden decir, este, el grupo me han dado, y, por supuesto, el grupo de adenos, la mamá, o los papás, las personas más mayores de edad, y, por supuesto, el grupo de adenos, la mamá y las personas más mayores de edad,